¡Gracias! Hizo la gestión predial, nos acompañó desde el día 1 y por eso hoy podemos estar entregando. Entonces, muchas gracias alcalde por permitirnos estar aquí contigo en este matrimonio aquí en Malambo. Decirle a todos que vamos a seguir al lado del alcalde trabajando para llevar más parques para la gente a más barrios del municipio de Malambo. Pero hoy estamos felices porque hemos podido recuperar estos cuatro espacios públicos. Estamos entregando tres, pero el 19 de marzo se entrega la cancha de software. Donde llegamos a los sectores del municipio de Malambo con la gobernadora, esta alianza, este matrimonio administrativo. Ella me dijo, yo quiero llegar a cada sector de Malambo, yo quiero saber cuáles son tus proyectos, tus ideas. Y yo le dije, las mismas que tiene usted, transformar el sector social. ¿Y cómo se transforma? Con inversión social, llegándole a la gente. Todo el mundo quiere un parque en su barrio, los comunales quieren un parque en su casa, todos los comunales que vivían en diferentes sectores quieren un parque, la comunidad quiere un parque. Entonces nosotros hicimos el modelo de Malambo, la ciudad de los parques. Aquí hay cuatro escenarios deportivos. Parque de la Convivencia, Parque del Tesoro, Cancha Múltiple, con la cancha de Sintética. Y a finales de marzo estaríamos entregando el estadio de software. Encontramos un predio que no tenía titulación, lo legalizamos y le dijimos, vamos a legalizar todas las zonas verdes de los predios para que la gente pueda disfrutar de esto. Entre más escenarios deportivos tengamos, sacamos a los jóvenes de las drogas, sacamos a los jóvenes de los malos pasos y Malambo será la ciudad que todos queremos. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.